que le miren así espérese que le voy a hacer aquí una cheque mamayita ay papada bueno entonces hoy vamos a ver venganse para acá meteme ahí en la papadita esta vamos a ver le quiero yo tomar al guapo venite guapo para acá te me vas a parar ahí en la grada no te me vayas a mover porque te voy yo a tomar la foto donde vas hombre venito por acá que te dije ven bajate ay papadas allí en la tercera te dije que te parara no hombre yo les agarro los zapatos hombre bajate más muchacho hombre papo mano aquí aquí merito allí quedate allí estate te ajustes otra vuelta hombre allí verás la cuenta de tres vas a decir que eso con una posición bonita no hombre me ha contado tres hombre papo venite otra vuelta ¿verdad? como no aquí en la primera ponete en la primera ¿verdad? allí verás bueno pues ahí te va ¿verdad? uno dos tres ¿verdad? queso hay papadas bueno y no es que estábamos abajo muchacho ¿cómo es que llegamos aquí arriba y? nos vamos por la otra escalera hay no papada no me va a decir ay yo que esa papada me trajo calando a yo sin que yo le pidiera ¿verdad? no sino vamos a ir por la otra escalera porque aquí se tepe y se va ay yo sé esas papadas son lamentadas escaleras caladoras que decía mi papá ay papadas bien me dijo mi papón de ellos usted mire Marto cae me dijo va a llegar de ella me dijo que la gente no va a querer ni caminar me dijo porque van a haber papadas eléctricas me dijo que los van a llevar a donde ellos ¿quieren? me dijo usted no me va a decir que esas chuchadas son ¿verdad? esas son ay bueno y como nos bajamos aquí porque ya empezamos nosotros hoy nos bajamos por esta otra escalera ay y no me puedo yo regresar por la misma entonces no se puede ay bueno pues entonces vámonos ¿verdad? bueno pero eso si me lleva agarradita ¿verdad? así como quien dice ¿verdad? que a esta belleza no le vaya a pasar nada ¿verdad? porque ay papá bueno ¿verdad? ay pero que bonito ¿verdad? porque lo calen a uno así como quien dice ¿verdad? pues de chonto ¿verdad? ¿ah? bueno y si ¿verdad? bueno pues hoy hoy le voy a tomar la fotillo a las tres ¿verdad? porque ahí nos habíamos quedado ¿verdad? como no vamos a verla aquí con la muchacha le voy a tomar una mire para que se den cuenta ¿verdad? pues esta es una de mi joto ¿verdad? ¿cómo no? usted se va a poner así como así ¿verdad? como wow como ¿verdad? como viéndola ¿verdad? así ¿verdad? con la manito aquí en la cintura ¿verdad? como no y la otra mano ¿verdad? se la va a poner usted aquí ¿verdad? ¿cómo no? y así como viéndola ¿verdad? como como decíndole te extraño te extrañé siempre ¿verdad? como no vamos a ver así romanticón ¿verdad? espérese ¿verdad? vamos a ver me voy a ubicar ¿verdad? a la cuenta de tres ¿verdad? y se pone así como quien dice ¿verdad? uno dos tres ¿verdad? ay papo esta es la foto más chula que he sacado en mi vida ¿verdad? vaya ya ya usted ya no crea que va a seguir así ¿verdad? vamos a ver muchacha venga para acá ¿verdad? me va a poner la canilla allí ¿verdad? ¿dónde? póngame la pata así ¿verdad? así como quien dice ¿verdad? como no vaya venga usted por acá también ¿verdad? bueno usted la mira que anda así un poquito tunca ¿verdad? pues entonces se me va a sentar ¿verdad? así con la canilla así como quien dice cruzada ¿verdad? vaya venimos para acá ¿verdad? vamos a ver donde te pongo a vos ¿verdad? a vos te voy a poner así ¿verdad? así ¿verdad? así como medio medio como quien dice ¿verdad? pues así medio tirado ¿verdad? así ay papá ay esa es la toma que quería mira así quédense ¿verdad? sin moverse ¿verdad? vamos a ver mamita le vamos a levantar un poquito más el rostro ¿verdad? porque salgo así como quien dice ¿verdad? vamos a ver vamos a ver con los ojos para allá ¿verdad? no me los tiro mucho para allá ¿verdad? vamos a ver así ¿verdad? si es que no se me vayan a mover ¿verdad? a la cuenta de tres ¿verdad? uno uno dos tres ay papadas que bonita mire como quedó mire mamita que chula quedaron ¿verdad? ay papá bueno ¿verdad? ahora ¿verdad? pues los voy a llevar a la planta de arriba ¿verdad? porque allá vamos a hacer la última sección de fotos ¿verdad? como no venganse por acá ¿verdad? ay papadas no me gusta mucho andar en esta chuchada ¿verdad? pero bueno mhm bueno hoy ¿verdad? pues vamos a ver aquí ¿verdad? les voy a tomar una botella como quien dice vamos a ver vamos a ver donde los agarro ¿verdad? venimos 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 por acá ¿verdad? vamos a ver pónganme esa cartera por allí ¿verdad? vamos a hacer me va a hacer aquí una así ¿verdad? vamos a ver venga por acá se me va a poner aquí mamita así ¿verdad? como 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 que si está ¿verdad? pues en la puerta del palacio real ¿verdad? como no así como esperando al príncipe ¿verdad? ajá vamos a ver ay papada mire que bonita toma ¿verdad? vamos a ver si lo ubico de aquí ¿verdad? ay papada si esta cosa me está llevando ¿verdad? vaya levante así como quien dice más la mirada así ¿verdad? pues aquí como quien dice el ¿verdad? ¡síquese! papada que bonita fue esto ¿verdad? vaya mamá vamos a ver mamita usted usted se la va a tomar aquí mire ¿verdad? venga para acá ¿verdad? ah pero fíjese que le voy a poner otro atuendo ¿verdad? porque se mide usted más bonita ¿verdad? le voy a poner esta corbata ¿verdad? como quien dice que usted viene de la oficina ¿verdad? así ¿verdad? bueno ¿cómo no? y va usted así como quien dice ¿verdad? como agarrándose como que se quiere así como que se quiere horcar ¿verdad? ¿cómo no? vamos a ver me va a hacer ese pose así como de 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 ¿verdad? de 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 como que se quiere usted tirar allí ¿verdad? así como quien dice ¿verdad? vamos a ver así como que así ¿verdad? con ese pose como de 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 que se quiere ya despedir de este mundo ¿verdad? vaya una foto así como que ay papada como quien dice ¿verdad? pues vamos a ver ¡checa el vuelo! ay papada todo lo que uno tiene que hacer no crees mamita si esta papada de estar subiendo y bajando no crees que llegue ¿verdad? bueno ¿verdad? pues hoy papayito usted lo voy a poner ¿verdad? pues así como ¿dónde te pongo a vos? ¿verdad? vamos a hacer así como quien dice una foto dramática ¿verdad? así ¿verdad? de esas fotos que nos son muy comunes ¿verdad? vamos a ver venga para acá ¿verdad? usted se me va a poner aquí ¿verdad? como que así como que como que usted está así como insinuando ¿verdad? que lo vengan a rescatar ¿verdad? me está entendiendo ¿verdad? ay no ve que siento que voy caminando todavía de estar bajando esas papadas ¿verdad? siento como que me voy de así como que para allá bueno entonces ¿verdad? se me va a poner así mire usted con la canilla enganchada aquí como que usted quiere saltar la baranda ¿verdad? vamos a ver así así me como que ay como que me me tiro ¿verdad? por así como como quien dice ¿verdad? pues con ojos de llanto ¿verdad? vamos a ver déme esos antiguos ¿verdad? así ¿verdad? como 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 mirando así así ¿verdad? para que me le miren un poquito los ojitos bien chulos que tiene ¿verdad? así color de miel ¿verdad? así ¿verdad? vaya vamos a ver espérese que le voy a dar vuelta al rollo ¿verdad? oye si ¿verdad? la cuenta es tres ¿verdad? uno, dos, tres ¿verdad? cheque bueno ¿verdad? vamos a ver vamos a ver las últimas botellas ¿verdad? ¿dónde se las tomamos? ¿verdad? ha 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 ¿verdad? un poco ¿verdad? no como se le va a la se le va a la si le va a la Gracias. 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 Gracias.